La joya de los salmos Los salmos son guía, son instrucción, son alabanzas en las cuales nos regocijamos delante de Dios La pregunta podría ser, Pastor, ¿qué son los salmos? Bueno, los salmos son himnos y oraciones del pueblo de Israel También han sido llamados el himnario de la humanidad Porque son cantos de vida Estos se cantaban en el templo y en las reuniones de adoración y oración En el hebreo, el título es Libro de alabanzas Y la palabra griega para salmo quiere decir himno o canción Ahora, es innegable que los fieles adoradores de Dios, el creador del universo A través de los siglos se han identificado con esos cantos de vida que hicieron los salmistas Yo me he deleitado cantando en las congregaciones a las cuales he visitado Y también en las que he pastoreado cantando salmos Y también en mi vida privada Salmos como el salmo capítulo 4 versículo 1 al 8 Es un salmo de vespertina de confianza en Dios Dice el salmista Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia Cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar En paz me acostaré y así mismo dormiré Porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado Ese era un salmo que cantábamos hace muchos años Y ese himno también de confianza en Dios como es el salmo 23 El Señor es mi pastor El pastor que ama y cuida a las personas Jehová es mi pastor, cantamos y nada me faltará Cantando la protección divina también del salmo 34 versículos 1 al 4 En el que David expresa su gratitud por haber sido librado en las aflicciones Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores Es probable que usted haya cantado como yo el salmo 40 Que está compuesto de dos partes Un himno de acción de gracias y otro de súplica Hace muchos años cantábamos los versos 1 y 3 Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó hacia mí Y en la época más reciente, ese mismo salmo Cantamos Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Que enumerarlas no puedo Si yo anunciare y hablare de ellas No hay tiempo para terminar El versículo 5 dice esto Ahora tengo que mencionar aquí también el salmo 42 versículo 1 Que expresa lo que debe ser nuestro sentir hacia Dios Cantar adorando a nuestro Dios Cantar que él es nuestro amparo y nuestra fortaleza En el salmo 46 nos invita a atender todos la convocatoria de los hijos de Coré Cuando nos dice allí en el salmo 47 versículos 1, 2, 6 y 7 Pueblos todos batid las manos Cantad a Dios con voz de júbilo Porque el altísimo es temible Rey grande sobre toda la tierra Cantad a Dios, cantad Cantad a nuestro Rey Podría continuar mencionando muchos más salmos Que hemos cantado a través del tiempo Pero quiero terminar esta parte mencionando los salmos 91 y el 150 El primero, el 91 Nos habla acerca de morar bajo la sombra del omnipotente El que habita el abrigo de Dios Morará bajo sombra de amor Y él termina con una declaración en la que Dios Confirma su propósito de cuidar a las personas que pertenecen a él Y en el salmo 50 Es una exhortación a que todo lo que respira Alabe a Dios Y que también se incluyan en esa alabanza Instrumentos musicales ¿Cuándo llegaron los salmos? Bueno, los salmos fueron escritos aproximadamente en un periodo de 1700 años Entre el año 1000 al 333 a.C. Los salmos están organizados en 5 libros El libro número 1 está de los salmos 1 al 41 El libro número 2 está de los salmos 42 al 47 El libro número 3 está del salmo 73 al 89 El número 4 está del salmo 90 al 106 Y el libro número 5 está del salmo 107 al último que es el 150 Cada una de estas colecciones termina con una doxología La doxología es una expresión de alabanza a Dios Y el salmo 150 es la doxología final de todo el salterio ¡Aleluya! ¡Alabemos al Señor! Salmos 104, 106 y 111 al 17 Está glorificando y honrando el nombre de tu Dios y mi Dios Ahora, nosotros podemos encontrar en los salmos que hay algunos que se repiten Por ejemplo, el salmo 14 y el salmo 53 La diferencia es que en el salmo 14 se emplea el nombre de Jehová Y en el salmo 53 el nombre que se emplea es Dios Pero son iguales También se repite el salmo 40 y el salmo 70 Son muy similares los versículos 13 al 17 El salmo 108 está compuesto de varios fragmentos Del salmo 57, versículo 5 al 11 Y del salmo 60, versículo 5 al 12 O sea, salmos que se repiten Pero veamos en este momento, en esta reflexión El tipo de salmos que usted encuentra Los estudiosos tienen diferentes tipos de clasificación para los salmos Por su contenido y por su propósito Ahora, yo quiero presentarles el siguiente Tipos de salmos que usted encuentra Encuentra en primer lugar salmos de súplica Estos salmos también son catalogados como lamentos El autor de estos salmos se encuentra pasando por una situación difícil En algunos casos fue enfermedad física o emocional Persecución, calumnia Y mediante el himno o canción de oración Él está implorando a Dios que lo ayude El salmista promete alabar a Dios Y terminan por lo general estos salmos con una expresión de gratitud Un ejemplo es el salmo 13 Se escucha la súplica de una persona Y en el salmo 79 se escucha la súplica pero de una comunidad Otro tipo de salmos En segundo lugar, los himnos Estos himnos tratan de la relación de una persona con Dios Y se encuentran himnos de varios tipos Por ejemplo, himnos de alabanza El salmista en el salmo 8 Es un himno de el salmista Y en el salmo 111 Es un himno de la comunidad En ellos se alaba a Dios Ahora, por lo general Inician con una invitación a la adoración Y le siguen las razones por las cuales Dios merece ser alabado Y a veces termina con la misma expresión de alabanza O con otra También otro tipo son los himnos Son los himnos de acción de gracias Himno de la persona como tal En el salmo 34 O de la comunidad como en el salmo 67 Donde se agradece a Dios Por alguna bendición que Él les ha dado Otros son los himnos de confianza Tratan de la fe en Dios Pues Él responde a las oraciones Salva y bendice a una persona Como en el salmo 11 El salmo 16 Y el salmo 62 O no solamente a la persona No solamente salva y bendice a la persona Sino también la comunidad Y otro tipo de salmos en los himnos Esos son los himnos de Sion En estos salmos se elogia a Jerusalén Por ser el lugar donde mora Dios Donde está Dios en medio de su pueblo Eso está en el salmo 46 En el 48 76 87 Y 122 Seguimos mirando entonces Que otro tipo de salmos encontramos Aparte de los salmos De Sabiduría De los himnos En tercer lugar Encontramos los salmos para el Rey Son salmos reales O sea Se elogia al Rey de Israel Por ser el representante de Dios en la tierra El Rey gana las batallas Y derrota a los enemigos Porque Dios los ha escogido Porque la unción se la dio el Señor Y les invistió de poder Lo encontramos en los salmos 2 Salmo 18 Salmo 20 Salmo 21 Salmo 45 Salmo 72 Salmo 89 Salmo 101 Salmo 110 Y Salmo 132 Ahora Los salmos 2 45 Salmo 72 Y 110 Son considerados salmos mesiánicos O sea Salmos que hablan De Jesucristo Del Mesías Que habría de venir El Mesías descendiente de David En el cual se cumplirían las promesas Que Dios Le hizo a su pueblo En cuarto lugar Están los salmos De Dios Rey En ellos Dios es alabado como el Rey de Israel Y del mundo entero Se le conoce igualmente como los salmos de entronización Estos son los salmos 29 47 82 93 Y del 95 al 99 Está hablando de los salmos del Rey En otros salmos Se alaba el poder y la grandeza de Dios Como el creador de todas las cosas Incluyendo todo lo que respira Por eso dice Todo lo que respira Alabe A Jehová Y estos se encuentran En el salmo 33 Versículos 6 al 7 El salmo 74 De los versículos 12 al 17 El salmo 89 De los versículos 10 al 13 El salmo 93 Versículo 1 El salmo 104 Versículo 1 Al versículo 10 El salmo 96 El salmo 26 Y el 136 Versículos 5 al 9 Allí se presenta como el libertador de Israel En el salmo 77 Versículos 16 al 20 Y se presenta como Señor del Universo En el salmo 135 Versículos 6 y 7 El Dios de Israel Es más poderoso Que todos los dioses Salmo 86 Versículo 8 Salmo 95 Versículo 3 Salmo 94 Versículos 4 al 5 Salmo 97 Versículos 7 al 9 En quinto lugar Encontramos Las canciones de los peregrinos Cantadas por los peregrinos Que venían de otras partes Para celebrar Las grandes fiestas de Jerusalén Esas fiestas religiosas Están en el salmo 84 Y el salmo 122 Y probablemente Los salmos del 120 al 134 Contienen Estas canciones de los peregrinos En sexto lugar Encontramos Salmos de sabiduría En ellos se habla De la obediencia a la ley Como el salmo 1 Versículo 2 Donde se habla acerca Del temor a Dios Del castigo para los malos Y de las recompensas Para las personas Que son fieles Y tienen consejos En cómo se debe actuar Cómo deberían actuar Las personas sabias Como el salmo 1 Salmo 32 Salmo 34 Salmo 37 Salmo 112 Y salmo 128 Los salmos 1 Y 119 Son llamados Los salmos De la ley O los salmos De la Torah En séptimo lugar Usted encuentra Los salmos litúrgicos O sea Los salmos Que tienen que ver Con la liturgia Con lo que se realiza En el culto Así que Son salmos Para el culto Tienen que ver Con la adoración Pública Ejecutada En el templo Y también En las sinagogas Cuando estas surgieron Salmo 15 Salmo 24 Salmo 50 Salmo 81 Salmo 118 Salmo 134 Y salmo 136 En los salmos 30 Y 92 Indican la ocasión En que debían ser cantados Número 8 Encontramos los salmos históricos En ellos se recuerda La historia del pueblo de Israel En su relación con Dios O sea que ellos cantaban Lo que les había acontecido En el pasado En ellos se recuerda La historia del pueblo de Israel En su relación con Dios Lo encontramos en Salmo 78 Salmo 105 Salmo 106 Salmo 114 Salmo 135 Y salmo 136 Estos son los salmos Históricos Donde se canta Lo que Dios hizo Con el pueblo Incluso como lo sacó De Egipto Y todo lo demás Número 9 Encontramos los salmos Escatológicos Ahora ¿Por qué se les da este nombre? Bueno Se les da este nombre Porque hablan De la victoria final Del Dios Que controla el universo O sea El final Son los últimos tiempos Apocalíptico Número 10 Encontramos los salmos Acrósticos O alfabéticos Ahora ¿A qué se debe este nombre? Bueno Este nombre se debe A que sus versículos O estrofas Están ordenadas Según el alfabeto hebreo Unos toman Por ejemplo En ese Esos salmos Acrósticos Toman Unos En la primera Letra De la primera De cada palabra De cada versículo Como el salmo 25 El salmo 34 El salmo El salmo 34 11 El salmo 112 El salmo 145 En los salmos 9 10 Y 37 Toman como base La primera letra De la primera palabra De cada estrofa En el salmo 119 Tiene una secuencia Diferente Son 22 estrofas Por cada letra Del alfabeto hebreo Y cada estrofa Está compuesta De 8 líneas Y cada uno Comienza con la misma letra Ejemplo Los versículos 1 al 8 Este Fragmento Esta estrofa Es de 8 líneas O sea 8 versículos Y comienza con la letra Aleph Que es la primera letra Del alfabeto hebreo Y si usted va siguiendo La secuencia Va mirando como del 9 En adelante Entonces Encuentra La Ved Y después de eso Sigue mirando Y entonces Encuentra ya La letra Eh Dale Entonces Que es Que es esto Estas son letras Del alfabeto hebreo O sea 22 estrofas El salmo 139 Tiene Está en una división De 22 estrofas Hablemos del contenido De los salmos Este maravilloso Himnario Contiene Cantos De la vida Alabanzas Gratitud Petición Petición Lamento Lamento Enojo Perplejidad Venganza Interrogantes Muestras de fe Los psicólogos cristianos Están de acuerdo En que Los salmos Presentan Todas las emociones Humanas En ellos Sus escritores Inspirados por Dios Presentaron Sus luchas Hacia la fe Sus celebraciones Y también La esperanza Que tenían Hoy Igual Usted y yo Podemos ser Confortados Con estos salmos Tener dirección En nuestra vida Y aliento En el corazón Por las palabras Que ellos Presentaban A través De estos cantos Los salmos Deben ser Interpretados Y aplicados A la luz Del Nuevo Testamento Es la persona De Cristo Donde La revelación De Dios Alcanza Su punto Lo máximo Comenzamos Entonces Hablando Acerca De Los salmos Estudiando Cada uno Esta fue Una Introducción Presentando A ustedes Que son Los salmos Cuál es Su significado Cómo Está la división Ahora Entraremos En el tema De la palabra Salmo Uno De que nos Habla el salmo Uno El camino De la vida Y el camino De la muerte En el salmo Uno Usted encuentra El justo Y los pecadores Este salmo Forma parte De un grupo Considerado Como los salmos De sabiduría Donde también Hacen parte El salmo Setenta y tres El ciento doce Y el ciento veintisiete Asimismo Hace parte También De los salmos De la ley O sea De la Torah Para el creyente Del antiguo testamento La sabiduría Era la mejor De las características Que una persona Podía poseer Las personas Se rehusaban A recibir Instrucción Esas que se rehusaban Recibir Se asemejaban Al necio Ese que se apresuraba Temerariamente A su ruina Esto se arraigó Tanto en el pueblo De Israel Que surgió Una clase De escritos A los cuales Llamaron Literatura De sabiduría Como los proverbios Eclesiastes Etcétera Algunos estudiosos De las escrituras Han llamado A los cánticos De sabiduría Salmos de carácter O salmos Del hombre Aprobado por Dios En el salmo uno Nosotros encontramos Los dos caminos Que las personas Pueden seguir Y Cuyo resultado Final Es Felicidad Y éxito O por el contrario Condenación Jeremías Capítulo 17 Versículos 5 Al 8 De la palabra Del Señor En Jeremías Vuelvo a repetirles El texto Jeremías Capítulo 17 Versículos 5 Al 8 De la escritura Dice así La palabra Del Señor Jeremías 17 5 Al 8 Así ha dicho Jehová Maldito el varón Que confía en el hombre Y que pone carne Por su brazo Y su corazón Se aparta de Jehová Será como la retama En el desierto Y no verá Cuando viene el bien Sino que morará En los sequedales En el desierto En tierra despoblada Y deshabitada Bendito el varón Que confía en Jehová Y cuya confianza Es Jehová Porque será como Árbol plantado Junto a aguas Que junto a la corriente Echará sus raíces Y no verá Cuando viene el calor Sino que su hoja Estará verde Y en el año De sequía No se fatigará Ni dejará De dar fruto ¿Ha leído el salmo 1? Ahí está ¿Qué está hablando? Los dos caminos Donde la persona Puede encontrar La felicidad Y el éxito O por el contrario La condenación Ahora Estos pensamientos De sabiduría Tratan lo siguiente Jehová Dios humilla A quienes Lo abandonan Versículos 4 y 5 Del salmo 1 Pero bendice A los que confían En él Entonces Nota lo que Está allí En resumen Felicidad Para las personas Que obedecen La ley De los versículos 1 al 3 Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo de malos Ni estuvo En camino de pecadores Ni en silla De escarnecedores Se ha sentado Sino que En la ley De Jehová Está su delicia Y en su ley Medita de día Y de noche Será como árbol Plantado Junto a corrientes De agua Que da su fruta A su tiempo Y su hoja No cae Y todo lo que hace Prosperará Pero también Nos presenta El final De los malvados Versículos 4 al 6 No así los malos Que son como el tamo Que arrebata el viento Por tanto No se levantarán Los malos En el juicio Ni los pecadores En la congregación De los justos Porque Jehová Conoce el camino De los justos Mas la senda De los malos Perecerá El señor Que Conoce el camino De los justos Mas la senda De los malos Perecerá Quiero dejarles Un bosquejo De este salmo La felicidad Del justo Número 1 Están de los versículos 1 al 3 La felicidad Del justo Ahora Se puede Considerar Feliz La persona Que no vive El consejo De los malos Es aquel Que no sigue Los pasos O sea El camino De los pecadores Allí encontramos En ese Que no anduvo En el camino De los pecadores Ese que es feliz Porque la palabra Bienaventurado Dice bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo De malos O sea Feliz Dichoso El que no anduvo En el consejo De los malos Ni estuvo En el camino De los pecadores Tres palabras Muestran un movimiento Descendente Las palabras Anduvo Estuvo Y sentado Muestran el movimiento Gradual Hacia un estilo De vida habitual En la carrera Hacia el mal Ahora ¿Por qué hablamos De Descendente Anduvo Estuvo Y sentado Primero Anduvo La persona Injusta Adopta Los principios De la maldad Como norma De vida En segundo lugar Estuvo O sea Persiste En seguir Las prácticas De los ofensores De mala reputación Y en tercer lugar Sentado O sea Se asienta En sus malos Caminos O sea Habla acerca De que En la ruta Del malo Primero Entonces Comienza Por adoptar Esos principios De maldad En segundo lugar Persiste En seguir Las prácticas Y en tercero Ya se asienta En ellas O sea En lo malo Así que Cuando miramos Palabras Que muestran Ese movimiento Descendente En cuanto A La maldad En cuanto A la caída Luego presenta Tres palabras Que muestran El trío Del deterioro Consejo Camino Y silla Recuerda Los anteriores En los anteriores Es Anduvo Estuvo Y sentado Ahora Tres palabras Muestran El deterioro Un trío De deterioro Consejo Camino Y silla La persona Recta No escucha El consejo De aquellos Que son malos O sea De los que son Malos consejeros Por eso No es dirigida Por esos Asesores De maldad Luego Entonces Rehusa A conformarse Al ejemplo De los pecadores Y a sentarse Con ellos En un determinado Estilo de vida Por eso habla De consejo Camino Y silla Una persona Así Jamás Se sentará En una silla En sus reuniones Ni se va A burlar De las cosas Sagradas Ahora Hay tres palabras Que se refieren A la gente Mala En este salmo Entonces Vuelvo a reiterarles A recordarles Las tres primeras Palabras Que encuentra Es que Anduvo Estuvo Y sentado O sea En ese proceso Hacia el mal Luego Tres palabras Que muestran El trío De deterioro Consejo Camino Y silla O sea Que comienza Por caminar Por escuchar El consejo Luego Por caminar En ese mal Consejo Y luego Sentarse Ya A tenerlo Como un Estilo De vida Pero Vuelven Entonces A tres palabras Que se refieren A la gente Mala Malos Pecadores Y escarnecedores Eso encuentra En el salmo Malos Pecadores Y escarnecedores Ahora Se refiere A la gente Que debe evitar El justo O sea La persona Justa El buen Creyente El buen Cristiano Como lo es Usted Debe Evitar A los Malos Comprende Todas las clases De grados De maldad Una mala Conducta En general No llama La atención A pecados Específicos O a una depravación Activa Simplemente Está diciendo Malos Luego Entonces Pecadores Es aquellos Que erran Al blanco Que abandonan El camino Del deber Este término Se usaba Para describir A aquellos Que fallaban En las grandes Metas de la vida Por violar O faltar A sus Obligaciones O sea Errar Al blanco Y luego Va entonces A los Escarnecedores Entonces recuerde Malos Pecadores Y Escarnecedores Escarnecedores O despreciativos Eran Presa Del poder Seductor Del maligno Y en su Esfuerzo De justificarse Abiertamente Se mofaban O burlaban De Dios Y de las Cosas Sagradas Así que Ese es El problema De aquellos Que abandonaban El camino Del Señor De aquellos Que vivían Una mala Conducta En general Y de aquellos Que se burlaban De las cosas Sagradas O de las cosas De Dios O las tenían No es Burlarse solamente En el sentido De mofarse También es Tenerlo En poco El salmista Continúa Diciendo Que es aquel Que no se sienta A maquinar Con ellos O sea No se sienta A maquinar El mal Cuando se evita El mal Y se escoge El bien Se tiene Una satisfacción Interior Y esto Solo lo puede Experimentar Quien hace Lo correcto Quien hace Lo recto Como dice El salmo 119 Allí En el versículos 1 al 3 De la palabra Del señor Salmo 119 Versículos 1 al 3 Bienaventurados Recuerda como comienza El 1 Bienaventurados Aquí bienaventurados Los perfectos De camino Y allá habla Del que no anduvo En camino De pecadores Aquí es el que Camina Pero en el que Camina Correctamente Bienaventurados Los perfectos De camino Los que andan En la ley De Jehová Bienaventurados Los que guardan Sus testimonios Y con todo El corazón Le buscan Pues no hacen Iniquidad Los que andan En sus caminos Entonces ¿Quién experimenta Eso? Quien hace Lo correcto Y también Usted puede Apoyar Esto Que estoy Mencionando En San Mateo En el capítulo 5 De los versículos 13 al 12 Ahora bien Mis hermanos Sigue diciendo El salmista Que la vida justa Produce resultados Positivos Quien cumple Con la voluntad De Dios Goza De la providencia Protectora Del Señor Les dejo Una recomendación Si vives Para Dios Si no Andas En el camino De la maldad Si no Te detienes A contemplar El mal Y no Te sientas A maquinar Lo malo Y no Haces tertulia Con los que Menosprecian Lo sagrado Y abusan O burlan De lo correcto Si tú no Participas Con los que No respetan Los sentimientos Religiosos De otras personas Tendrás Una vida Feliz Eso es Lo que nos Está diciendo La palabra Del Señor Terminamos Por ahora Esta parte De este Estudio Volveremos Entonces Con el Salmo 1 Y seguiremos En tiempo De reflexión Del Salmo 1 Por ahora Entonces No olvides Lo que significan Los Salmos Pero no olvides La recomendación De ese Salmo 1 El camino De la vida Y el camino De la muerte Donde Dios Entonces Habla acerca De que Los Que no andan En el camino De los malos No practican La maldad No viven De acuerdo A esas malas Enseñanzas Van a tener Una vida Feliz La felicidad Del justo Que no anduvo No estuvo Ni se sentó A maquinar El mal Donde No escuchó El consejo De malos No estuvo En el camino De los pecadores Y no se sienta En sus reuniones Donde Se habla De los malos Pecadores Y escarnecedores Te invitamos Entonces A recordar Que la vida Justa Produce Resultados Positivos Y quien Cumple con La voluntad De Dios Goza De la providencia Protectora Del Señor Puedes volver De nuevo Porque queda Grabado Así que puedes Volver de nuevo Al estudio Reflexionar Revisar Mirar los textos Bíblicos Y encontrarás En este salmo De sabiduría La suficiente Enseñanza Para vivir Como a Dios Le agrada Atiende La oración De Jesús Por ti Y por mí Líbranos De la tentación Y no nos Dejes caer En el mal Líbranos En la hora De la prueba Y guárdanos De pecar Contra ti Líbranos Señor Ayudándonos A resistir La tentación Y no nos Permitas Hacer mal Ni que nos Hagan Oremos Al Señor Ora al Señor Junto conmigo Para que Él No te Permita Escuchar El consejo De los malos Para que Él Te guíe Y no vayas Por el camino Que ellos Practican Y viven Y para que No te sientes Hacer tertulia Con ellos Cuando no tengas Nada que hacer Busca Reunirte Con la familia De Dios Porque Cuando tenemos Por costumbre Reunirnos Con los que Hacen El mal Podemos Terminar Salpicados De lo que Ellos hacen Oremos Al Señor Padre de la gloria Te decimos Como el salmista Examínanos O Dios Y pruébanos Ve si hay En nosotros Camino De perversidad Y lávanos Para ser Limpios Oh Señor Perdona Nuestros pecados Y ayúdanos A caminar En santidad En ti Y para ti Que Este Salmo Uno Sea una Realidad En nuestras Vidas Y podamos Eterno Dios Meditar En tu ley De día Y de noche Disfrutar De ella A fin De agradarte En todo Y vivir Vidas Señor Que glorifiquen Y exalten Tu nombre Y que seamos Un testimonio Vivo Para otros Ayúdanos Señor A caminar En ti Te pedimos En el nombre De Jesús Que aquellos Que nos rodean O de los cuales Consideramos Amigos Y no Viven Tu palabra No caminan En ti Que tu Señor Tengas misericordia De ellos Y los restaures Los salves Y ayúdanos Señor A mantenernos Alejados De sus prácticas Te lo imploramos En el nombre De Cristo Jesús Y te damos Gracias Por la presencia De tu santo Espíritu Que nos guía Hacia toda verdad Todo es Por causa De Cristo En él Por él Y para él Y tuya La alabanza Y la gloria Por siempre Y siempre Te exaltaré Mi Dios Mi Rey Porque digno Eres de ser Alabado Por Cristo Jesús Señor Nuestro Amén Y Amén